Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a GoldieGaming y a las guías de support que le estamos trayendo semana tras semana Y ya estamos a punto de cambiar el parche, ya lo sé, en unos días más vamos a tener el orgulloso parche 7.3 Así que vamos a estar esperándolo con ansias, así que antes que eso suceda, seguimos con las guías, con lo que ya conocemos, con lo que ya solemos practicar y lo que suelen jugar ustedes Y les traemos Warlock, si nos da el tiempo antes del cambio de parche vamos a traer también guía de Dazzle, que la verdad lo quería sacar en esta oportunidad pero estaba bañado Y como quería jugar Dazzle, la verdad es que yo bañé a Parithel, eso lo vamos a ver después pero cuando tú quieras jugar con algún héroe como Oracle, Dazzle Es decir que necesariamente necesitas eliminar tus counters desde el draft, te recomiendo bañar o Ancient Apparition o Axe, que menos mal aquí estaba bañado Para Warlock igual es un alillo porque Warlock igual es uno de esos héroes que se enfocan en gelear, en curar Además de que es contra iniciador o iniciador de peleas, dependiendo de como sea todo por supuesto Así que mientras más counters puedas eliminar tú desde el draft es mejor Vamos viendo, vamos con un Life, ya el Life es super sole en la línea porque se regenera mucho, ellos no tienen nada que nos vaya a controlar Ni siquiera una vasija que pueda sacar el Vara va a ser tan útil porque el Life con su Raid se la quita, la Nyx con su Caparazón la estunea, se quiere tirar urna Y en el caso de nuestro Storm, él salta y se aleja, así que hay de alguna manera maneras de contrarrestar ese ítem en caso de que lo saquen Aquí estamos nosotros listos para el Dotita Aún así, cuando la línea con Life Stealer es sólida, o en realidad además que es sólida y firme Life tiene un set de tangos, así que nosotros la vamos a apoyar con... Y con... Y con tal, tengo con sal Es importante tener más regeneración aún La pregunta, ¿tu HC depende de maná constante en línea? La verdad es que no, entonces jugar con un Bacillus no es tan buena alternativa en este caso Porque la receta son 250 de oro, que prácticamente el maná es lo mismo que te da a ti Entonces actualizar ese ítem a un Bacillus no me gusta tanto en esta oportunidad Como hay daño físico del otro lado, ya hay reducción de armadura con Benje, ya lo estoy viendo Parece que el addon es HC, así que es físico mágico, dependiendo de cómo se armen su build Creo que va a ser daño Me gusta jugar con un Blasón, así que como voy a jugar en algún momento con Blasón, vamos a jugar solamente con esto Vamos a omitir ahora los otros ítems, vamos a proyectar nuestra bota Sentry, igual lo van a comprar los aliados Esto es nuestra salida, como siempre dejando 100 de oro y fracción En caso de, la bota yo la voy marcando Pero no necesariamente la voy a sacar inmediatamente Acá está el addon, ya, el addon es offlane, o sea que la HC es la Benje Benje HC ¿Puedo denomancer HC? ¿Tiene el HC del otro lado? Acá está, a ver Creo que el denomancer... Vamos a llevar un poquito la Nyx Creo que ya no, creo que vamos a tratar de llegar a la Nyx Y a la vez que es el support porque tiene... Uy, ¿hay intenciones de que maten a nuestro aliado acá? No Voy a llevar a la... a la línea de abajo únicamente porque... Mientras más dejaste a los enemigos, más los hace retroceder, más espacio das de alguna manera a esa línea El Venomancer es el HC, pero muy rara su build de salida ¿Ya? Aún no se me diga confianza El VAR A4 va a estar acá Vamos a llegar a la línea Te fijas que ya estoy llegando a la línea y me estoy regenerando casi todo el maná Y el addon no tiene su habilidad para despelear, así que vamos a jugar con nuestra segunda A desgastarlo en vez de gelear a Nyx Tú tienes que evaluar y ver si es viable desgastarlo Si te hablo de desgastar, curar En este caso yo quise desgastar, así que vamos a traer este ward Ya nos lo compraron ellos La idea es que ese ward sea para la línea de bot Abajo está el VAR A4 Se están haciendo 3 lane Se están haciendo 3 lane, esto no lo puedo dejar pasar así como así Lo voy a pullear Lo voy a pullear en diagonal En el segundo 1.23 Esto necesariamente necesito cortarlo Si no puede que me falle el pull El addon vino a cortarme el pull Pero si viene Nosotros le tiramos nuestro ward Le pegamos al script Le pegamos que estos scripts sigan acá Siga pulleado Realmente vamos a ir a hacer un stack Ya, menos mal salió bien Pues ahora podemos desgastar este addon Le tiramos nuestra habilidad después de que le haya tirado su futuro Creo que está bien este trade Nosotros podemos sobrevivir Cambiarles el offlane El Adelazador Alvasta también, pero tenemos botas Un botas sobrevivir Ya, yo quería stackear esto, pero la verdad es que no pude Parece mucho que ellos tienen esto bloqueado, mira Fijas nos dimos cuenta un poco tarde pero nos dimos cuenta el saldo lo voy a consumir yo porque en esta oportunidad el life esta full vida y no lo necesita vamos a jugar con nuestras ataduras ese es bueno porque el abaddon no se las puede despelear es un plus estamos full vida el abaddon no quiere nada de vida así que no se puede ir a mechar contra el life si se mete escudo yo le meto a segunda y listo, nos tenemos atresito ese entry lo vamos a colocar un poco de agresivo que sepan que lo estamos viendo y el abaddon avanza y a pelearle vamos botar vamos a dejar que nos de el tercer golpe la verdad no quiero que me silencie creo que soy más rápido que el pese al slow no, no alcance, no importa esto no lo bloquee no lo detuvo, no le quiero tirar mi segunda esto lo bloqueo el así que esto en el minuto 4 lo tengo que es pelear sí o sí para poder después este escudo no me interesa pelearle si bien en life si me interesa aquí esto está de llegar y pasar esto lo voy a stackear para poder pulearlo y el abaddon igual está perdiendo no está farmeando absolutamente nada porque se ha tenido que enfocar en nosotros está alenteado por la vida de estos crímen sí esto ahora que el abaddon se fue y el life tiene un nivel de ventaja por sobre él lo vamos a stackear eventualmente pulearlo mantener la línea siempre atrás ya que el abaddon no pueda venir a farmear nada y si viene es muy probable que se esté exponiendo para morir ya está stackeado volvemos a la línea si vuelvo no voy a alcanzar a hacer el pul así que me quedo acá a hacer el pul estos crímen todos debiesen de morir los de mi línea me refiero y acá tengo un stacke por lo menos que son capamentos pequeños que pueden matar a mis crips la experiencia que el abaddon no va a recibir aparte de que como el abaddon se ha peleado con nosotros no ha recibido totalmente nada de oro si mete escudo le metemos de segunda mientras vamos a venir a la estructura la estructura no nos puede pelear le perdí ando él solamente desgastamos y ahora esto se va bien pul de gastarlo pul de gastarlo pul de gastarlo no me interesa mucho porque él tiene un bálsamo pero así todos nosotros lo botamos vamos a la línea para ganar experiencia necesita nivel 3 por la fuerza de Goroth te fijas que el life ha estado completamente feliz así que vamos a hacer un pulcito el life es de esos héroes que puede tanquear ay se me cortó se me cortaron los árboles no puedo hacer pul no importa le vamos a jugar con segundo punto a la segunda me parece que sí el life aguanta pero aún así yo puedo forzar que el abaddon use su escudo te fijas bien esto le pide 100 de mana y no lo tiene no me voy a exponer tanto yo lo estoy viendo tengo esa ventaja y lo próximo que quiero hacer para no perder la ventaja de la línea es comprar otro ward que ya ves que tus aliados no lo han estado comprando y vamos a colocar acá porque acá hay un vara cuando juegas contra vara necesariamente necesitas saber qué es lo que trama y dónde va a ganar tengo quiero comprar quiero comprar esto cada uno se escudo le tiramos segundo y si no me equivoco ya está muerto es para el life perfecto orbe reducción de armadura creo que no la vamos a no la vamos a a bulear esto es necesario solo quiero nivel 4 acercar un poquito a los creeps y me voy a ir acá a este minuto te tienes que ir acá a hacer los stacks como nivel 4 y un punto a la tercera porque eventualmente la voy a necesitar también puedes ir maxiando tu primera con este tipo de enemigos que no se pueden dispelar tus habilidades estoy esperando un poco de oro no voy a traer el tiro y como tengo anillo me voy a ir jugando porque life no necesita que lo asiste en estos momentos y vamos a hacer nuestro stack doble que después life va a venir a farmearse te das cuenta aprovechamos los tiempos momento en el que el abaddon no estaba momento en el que la línea estaba como para el life ahora hay catapulta esto se va a puchar si o si para el life se fue a farmear los creeps neutrales y tiene nivel 6 con facebook que tiene el abaddon? bota usó su escudo el life le va a pegar eso está súper bien que fue agresivo vamos a estar en la segunda esta dura no me equivoco y el abaddon debiese de morir antes de que nosotros seamos revelados un guarcito y nos vaqueamos mirá probablemente no, no tenía maná para mi tercera spell si no lo hubiese tirado si ustedes gustan pueden retroceder y la verdad pensé que el abaddon se iba a morir pero le tepearon los dos support y lo asistieron lo peor es que el vara nos había marcado así que vio que pusimos nuestro ward probablemente creo que sí lo vio creo que sí lo vio que... alternativas irme y... puede ser porque el life se fue y que es una buena oportunidad para que nosotros ganemos un poco de oro tepear o caminar? la línea está acá la línea está acá cuando tepeamos la línea va a llegar aquí creo que sí nos conviene tepear porque quiero esta experiencia mientras el life no la toma es una experiencia valiosa que tú como super puedes tomar el oro también que vas recuperando del TP y aparte tú te mueres así que no hay problema no puedes ganar TP mientras mueres ahora que viene el life los tricks son para él voy a tirarle mi segunda mi enemigo me estoy cerca como para tirarle mi tercera simplemente es botarlo simplemente es botarlo está bien la vengie ya viene subiendo no sé si tiene sentry no, no sabe que tengo ward ahí ese ward me revela el vara mira, mira el vara está menos mal en la investigación anterior los enemigos no nos vieron estoy marcando que el vara viene creo que nos marcó a nosotros porque se detuvo el vara y la vengie cuando juegues con vara siempre siempre tienes que colocar un guard ahí o un guard en algún lugar que te dé visión de donde él se pueda lanzar desde esta parte la vengie le colocó un sentry por aquí piensan que tenemos guard acá o tenemos guard acá creo que le colocó un sentry acá para tener visión aquí y acá nos rompió recién un sentry que teníamos el lado donde se tira escudo hay que tener cuidado recuerden que el vara no se ve en el mapa mientras el life farmé todo bien todo bien creo que si podemos jugar ahora con nuestro anillo con nuestro ítem de regeneración no sé si lo alcanzo a stackear estoy un poco fuera del tiempo creo que no si lo voy a intentar no, no salió no importa experiencia experiencia en qué nivel está mi support 5 como lamentablemente no es para mí el life se va está en un creep no es necesario que nosotros nos mostremos si nos mostramos estamos más que muertos no creo que no te hace un problema mira no quedó nada no quedó nada El Light se cura, así que nosotros nos vamos a curar El Storm viene en camino, tenemos nuestro anillo con nuestro anillo Ya, menos mal Uff, menos mal nos estamos curando hoy porque la Venge nos curó su poder y casi nos morimos ¿Puedo curar al Storm? Tú me curas y yo te cuido Todo fecha Estamos jugando con War Sentry War Sentry Clarity, es importante que tengas la generación también Acá lo ideal sería poder Pear si es que hubiese que matar a alguien El Link Booker se va a quedar Me parece que vamos a jugar con visión acá O acá Si todo de alguna forma Tener algo que revele al Vara El Vara siempre va a ser el problema aquí Tiene nivel 6 Todavía no tenemos nivel 6, así que Pero aquí no lo chupo Por aquí no, no lo chupo 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 Ok, esta varita la vamos a transformar Acá no, creo que alcance a stackear Estoy fuera de tiempo, así que no alcanzo a stackear eso Como no alcanzo a stackear eso, alcanzo a stackear esto Siempre tienes que ir viendo qué es lo que alcanzas y qué es lo que no alcanzas Kansas. Este es un ward clásico, un centric clásico. Creo que voy a traer mi Kurir. Voy a esperar un poco más. Voy a traer mi Kurir. Items que no toman mis aliados. Arriba Light, tiene ulti. Tiene ulti, así que no muere. Tiene Mordigan igual. Vamos a jugar con mucho cuidado porque en esta parte me parece mucho que el Vara tiene un visión. No es llegar y pasarme por aquí. Esta me parece peligrosa. Así que aquí sí me parece colocar un centro. Lo voy automáticamente porque el Vara me marca y ya estoy muerto. Después nos encargamos de ese centro que está en el suelo. No es relevante. Voy a Kurir acá. Quiero saber si los enemigos han incursionado en nuestra jungla. Nada. Ahora me puedo mover con un poco más de seguridad. Eso está esperando a no bloquear los campamentos. Mira, este ítem es súper bueno para el Warlock porque te ayuda a curarte tú o curar a tus aliados. Además de que se arma con ítems que el Warlock necesita, que son manadas, regeneración de vida. Y esto lo vamos a poder sacar desde una Tranquilboot. O sea, acá el Vara está esperando a ver a quién marcar. Lo vemos gracias a ese Warlock. Va a expirar en 10 segundos. Como puede expirar, voy a jugar con un ángel que no vean. Creo que ya me vio. Bueno, no me he visto. Y está la Venge. Hay que tener mucho cuidado. El Vara quiere marcar. No me cansé de ver acá que está de lado. No me cansé de ver acá. Simplemente mantente un poco a la defensiva. No eres un héroe que puede llegar a ir a botar estructuras. Pero sí puedes contraronizar peleas. Si ellos me guardan esto es porque tienen visión y eventualmente les puedo romper el Warlock. Necesito, si o si, colocar un Warlock acá porque este Warlock ha sido súper útil. Nos ayuda a dar la información a nuestro equipo. Al Life en especial. Y vamos a jugar abajo en torno a el Shaker. Y hasta sacar su daga. Vamos viendo los ítems. Fija, le faltan cerca de 800 de oro para tener su daga. Y vamos a TP. Porque acá está la Venge. Vamos a pura mi gana. Simplemente curemos a la Nyx. Porque no la mata el veneno. Y ahora... Se puede decir que mi TP valió. La Nyx, si no, posiblemente hubiese muerto. Es mucho el daño que hace ese veneno. Uy, se salvó por un poquito. Vamos jugando igual nosotros. Toda la curación junto a las ataduras. Mira, esta habilidad y esta te van a servir bastante cuando estés en TFs. Y ahora ya es un punto de clave para eso. Estamos ganando un poquito de experiencia y estamos un poco atrasados en eso. Ya. Esto era casi inevitable. El Vara nos iba a caer sí o sí. Quiero expiten. Y quiero esto. Regeneración de vida. También quiero... Eh... Vida. El Vara siempre nos va a tratar de gankear aunque sea detrás de estructura. Porque tiene alimbot reputado. Vamos a ver si la Nyx puede... Con Vara. Voy a gastarle el nivel ciclo de un Vara. No tiene sentido. Así que la jugada es... Moverme con mis aliados. War Sentry. El Life está free. El Life está súper armado. Creo que el Life va a sacar notarias ventajas eventualmente. Pero mientras que eso sucede... Indubitably... Sí, necesito guardar abajo. Pero el problema es que no puedo ir donde no tengo visión... Los enemigos. Pero obviamente no hay visión. Pero... Es para que ellos se muestren en el mapa. Por ejemplo, ahora veo el Abagon. No sé si es viable esto. Colocar un War Clásico una vez. Y si te lo llegan a dewardear... Ya sabes que no lo tienes que volver a colocar. Acá no tienen visión por lo menos. Ahí va. El Stop con el Life. No se mueren. No se mueren. No están. El Stop no está ni cerca. Así que vamos a Bala nosotros. Esto lo puedes escuchar con tu primer Spell un poco. Es una forma de escuchar cuando no tienen los goles y no hay tuplea. Ahí, ahí nomás. Ahí nomás porque el Baron nos copia y nos va a hacer la maldad como se le está haciendo el Life. Creo que... Si ellos están allá, lo ideal sería no jugar acá. No jugar donde ellos te puedan encontrar. Colocando Wars Clásicos. Otollens. 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 Me voy pero aquí ya paré una Glimmer. Una Glimmer parece súper... Una Glimmer parece súper buena. Shaker ya tiene Daga. Y... Hay situaciones en las que tienes que simplemente tener... Tema y calma. Me pasó a subir un poquito a mi Lentón. Y todo se muere. Ahora, ya vamos marceando primera y tercera. Y vamos curando el Shaker. El Shaker estuvo bien buena. Y como ellos se paran a pelear porque tienen Abaddon. Entonces obviamente van a querer insistir en la pelea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es fácil. Vamos a que ellos se junten. Y lanzamos el Golem. La primera y la tercera. Es que combinen las tres habilidades. El Bar está salvando el jungler. No sabemos si nos ve. No quiero darle otro punto a esto. La verdad es que creo que le di un punto de más. Tienes que ir... Tienes que estar bien atento cuando es necesario y cuando no. Ah, y le pasé a dar ocho punto a la segunda. Voy a acercarme más porque... Ah, no quería darle otro punto a esto. Quería maxear mi primera. Pero en medio de la pelea a veces uno se equivoco igual. ¿Por qué de primera y tercera? Porque la verdad es que son las habilidades que más están a servir en las teamfights. Y acá lo que hay que armar son teamfights. Tú dependes harto de las teamfights y de tu ulti. También puedes farmar con tu ulti. Puedes lanzarlo, llevarlo a algún campamento. El titan nos va a servir bastante para regenerar monaje. Ahora que nadie va tepeando o no estamos yendo a la chica. Y lo haimos. Otra forma en la que puedes farmar igual. Lo ideal sería tener maxeadas tus habilidades. Para así hacer el mayor daño posible en todo tiempo a los creeps. Estoy farmeando acá solo porque nadie quiso venir a tepear. Y ya estás creeps. Entonces obviamente tienes que estar atento a esas situaciones. Y porque el lado de la línea superior está guardiado. Tenemos guardiado. Si no fuese así. Tendrías que estar preocupado de otras labores. Por ejemplo. El Shaker ve que teniendo guard. Se acertó a los enemigos. Si no alcanzamos a salvar malos que hay vengas. Si no nos podemos acercar a la adentro. Si no está tan bueno. Vamos a ver si es que tienen guardia y enemiguita. Y como vuelen ya pronto. Vamos a limpiando. Lo único que puedo hacer ahora. Mientras nos cargan los instruits. Última no para. En el momento en que se junten más de ellos. No puede ser. ¿Ven que nos está tratando de rebelar? Vamos a crear espudito. Hace mucho que sí se va a morir la ganancia. Perfecto. Ahora hay que tener cuidado porque el que nos va a hacer es para acá. No nos podemos acercar todavía porque tenemos igual. Está bien. Está bien. Ahora vamos a desarmar esto. Y armamos acá nuestro ítem. Con esto podemos curarnos nosotros, nuestros aliados. Pero mucha vida y mucha manada de golpe. Son 15 de manada y de vida creo. Por cada carga, sí. 15 de manada y 15 de vida por cada carga. De momento empezar a guardar de nuevo ofensivo. Ahora no solamente para ver al Vara. Sino porque ahora es necesario para nosotros empezar a incursionar en su mapa. El Vara no nos ve. Si no, ya sería agresivo con nosotros. Está farmando. Así que acá no tienen visión. Ellos han jugado agresivo. Ahora sí nos podemos. No vamos a usar nuestros peces aún. Pero no, vamos por si acaso. Acá sí se puede armar una buena pelea. Nos tiran todo, nos tiran todo. Ahí sale bien esta bala. Tres que se apuntan. No hay nada que hacer acá. Nos movemos. Vamos a hacer una vez. Vamos controlando el héroe. Vamos controlando el golem. Vamos avanzando. No hay nada que hacer. Vamos a puchar la línea. Si tú tiras todo a uno o a dos héroes. Prácticamente vas a... Va a ocasionar que te maten. No puedas copiarlos. Y la idea es que tú puedes con posición. Una buena posición, bien escondida. Ayuda a que los enemigos se confíen. Se metan. Y les caiga todo. Lo mismo pensó Shaker. Así que la jugada ha salido bien. Bueno, lo voy a bloquear. Ahora sí lo voy a ir a hacer. Estaba bloqueándolo con el golem. Tengo que aprovecharle el p***. Tengo que colocarle el golem. Así que. Tengo que tirar a life. Tengo que hacer. Tengo que hacer el engaño. El chico es más de enter. Ay, el life se murió. Y ya lo hubiese sido que el life no se muera. Pero ya una segunda pelea sin ulti y sin el eco del Shaker es complicado, es comprometedor. Ideal es jugar en torno a esas habilidades. Avanzamos de más. El limer me va a servir mucho. Compro primero el amuleto en este caso. Más que la resistencia. Porque esto lo puedo combinar con mi tercera spell. Para quedarme estático casteándolo. El invoker tiene BKB. Pero nosotros con nuestro golem trasladamos BKB. Vamos avisando. Dónde viene el timing. Más guardas. Quiero ver. Nosotros no pegamos. Nosotros no pegamos. Vamos con nuestro ítem de... Oh, de mana. Son... 200 de mana. Que te van a servir para castear tus habilidades. Están viviendo por el Shaker. Uy, qué buena pelea. Es el Lulz letal en contra de Avon. Estamos listados. Si vieron al Shaker es porque cae igual. Lo juntemos inmediatamente. Tenemos la Glimmer. Vamos colocando aquí un Sentry. Como viene en camino nuestro Kurium. Esta Sentry no pasa bien. Acá Sentry. Mira. Hay un montón de Sentry. Cuidado porque acá viene la Venge por nosotros. Quiero ir a colocar un guarda ya. Pero no se puede. Hay demasiadas Sentry. Dan demasiada información. Y muerto el Venomancer. Es que Venomancer HC la verdad es que no me compensa. No es un héroe que... Que hay mucho para ser HC. Esto no se puede controlar porque hay Tier 2. Me trae bien Tier 2. Que eso no puede tomar control de eso. Un guard. Creo que no alcanza a llegar a un Sentry acá. Parece que lo coloque justo fuera del rano. Creo que es desde el pastizal hacia acá. Donde puedes colocar el guard. Para que te asegures. Para tepear. Hay Tier 2. No se puede controlar. No se puede controlar solamente cuando el enemigo... O sea, cuando tengamos controlado acá el... Tier 2. El Stone quiere tepear. Pero creo que no lo sabe. Y ahora tenemos Golem. Tenemos Golem. Tenemos Golem. Tenemos 5. Pero si no, tenemos un poquito más. Un Boke. Y el Va. ¡Esperante! Buena pelea. Le damos al Shaker. Le damos armadura. ¡Ah! Y se murió la Storm. Pero el Shaker no me dio. ¿Te fijas que le tiramos en ese caso? Le tiramos la Glimmer. Le tiramos el Amuleto. Le tiramos también el Medallón. Todo el Shaker. Y por ende el Shaker no murió. Y los enemigos ya se tiltearon. La verdad es que no es que estemos haciendo una partida muy desequilibrada. Ellos han cometido el error de juntarse bastante. Pero yo no soy un gran jugador de Warlock. Pero la lógica es eso. Que hagas mucho con pocos ítems. Aproveches el mal posicionamiento de los enemigos. Con las intenciones de estos. Esperas que se junten. Ni siquiera que se junten los cinco. Esperas que se junten dos importantes. O uno importante y uno neutro. Más o menos. Pues esa pelea. El invoker. Importante. Y con eso ya hacen mucho. Y armadura de la Shaker. La Shaker aguanta poco. Lindo de la Shaker. La Shaker aguanta poco. Armadura. Lindo suelo, Shaker. Armadura. Eso. Mira como lo tenemos curadito. Excelente. Eso le importa. Jueves con la oposición. Otro ítem que te puede servir es la Enteteria. En esta partida como tenemos un life que hace mucho daño físico. Igual me gustaría sacar un blason. Blaseo los golems. 1% de daño para la Tauras. Me parece que es la Tauras. Porque tenemos Shaker que hace daño a Naoe. Storm que hace daño a Naoe. El life que explota. Hace daño a Naoe. Así que me parece bueno. Ya. Solos abajo no vamos a jugar. Vamos a jugar en torno al life. Y el life no tiene mucho manado. Wall Sentry. Igual el equipo juega a coordinado. Pese a que nosotros no hemos tenido un rol protagónico en esta ocasión. Lo importante es que siempre estés atento a tu posición. Ahora por ejemplo vamos avisando que tenemos un golem en el 20 segundos. Como los enemigos no te den. Se van a meter a pelear de 5. Ya prendieron su lección. Se dieron cuenta de que tú los puedes castigar fuerte. Como ahora tienes control de las situaciones. Como tienes mapas. No necesitas colocar guard un poco obvios. Porque simplemente ellos suben. Suben. Tu logro 5. Bueno. Tu equipo. Ahora quiero ver si tienen un logro 5. ¿No? Y como soporte nos vamos a parar aquí. En caso de que ellos vengan. Nosotros tenemos live. Hacemos hora. El spawn salta. No morir. Quiero curar al maíz. La está pegando. La va a la pelear. El invoker está pero. Asada. En la caída. Esto más me gusta. Rango de castigo. Rango de castigo. Rango de castigo. Creo que vamos a jugar de hecho con Rango de castigo. Así que vamos a comprar. Estoy trayendo la gracia de la tira. El Storm rompió el Daze. Ojalá que esa jugada no termine perjudicar. El Enteteria. ¿Y qué más puedes comprar? El Blason es buen ítem. Nadie lo sacó en este caso. El Jules que sacaron es muy buen ítem. Considerando que ya va. Se levantan y no puede hacer nada. El Venomancer formiendo nuestra jungla. Pero es un Venomancer. No es que haga mucho ese héroe. Quiero el Rango una vez que estemos peleando. Por mientras quiero el oro. Esto no lo voy a usar para curar a mis aliados fuera de pelea. Esto es lo que voltea a pelea. Mi poder murió. Ya tengo que usar mi receta. La verdad es que ellos ya van a dejar terminar. Vamos a subir esto. No hay que darle muchas vueltas al Venomancer que está por acá. Simplemente terminamos de romper. La partida ya con este héroe. Los enemigos se curtearon. Curamos al Storm. Ahí usamos ahí. ¿Te puedes dar cuenta del Storm? Una vez más. Es mucho lo que cura cuando hay carga. La Vigia está muerta. No nos mostrará nada. Tenemos Golem. Tenemos para comprar nuestra lente. No vamos a alcanzar porque no hay cur. Y ya estamos cumpliendo. Posicionamiento. Como cosa que se ha repetido en la mayoría de las partidas. Si tú tienes buen posicionamiento. No te van a iniciar en las peleas. Y bien van a iniciar a los aliados. Se van a juntar. Y tú vas a tomar provecho de eso. Porque mientras más te cuentan ellos. Más los ves. Como lógico. Entonces. Acá justamente la idea es esa. Nada. Acá justamente la idea es esa. Que tú cuando puedes Warlock. Puedes con información. Uno. ¿Qué tan buenos Warlock te colocas? ¿Qué tan buena visión tienes? Dos. Que también te posicionas. Y tres. ¿En qué orden entras tú respecto a tus aliados? Y esto es para obviamente castear un buen ulti. Y no solamente el ulti. Sino estar atento atrás con ítems que puedan apoyar a tus aliados. Siempre dándole medallón como lo pueden ver al... El Shaker en este caso. Que fue el que estaba siempre bajo de vida. El Life ocasionalmente. Independientemente del aliado que puedas tener. Siempre estar atento a... A cómo utilizas tus ítems. Y cómo solventas lo que no tienes para ayudar a tu equipo. Por ejemplo el Warlock. Con el medallón pequeño. Le da armadura a los aliados. Eso ya es mucho. Reduce armadura en los enemigos. Y eso ya es mucho. Entonces una diferencia de 5 más para un aliado. O 5 menos para un enemigo. Es bueno. El Glimmer para resistencia mágica. Para la invisibilidad. Para tu posicionamiento. Salvar a alguien. Es bueno. El medallón es bueno. Porque también amplifica curaciones. Entonces. La idea es que tú juegues en torno a los ítems. Y en torno a tu posición. No necesitábamos nosotros hacer mucho más. No necesitábamos solearnos a un enemigo. Tratar de meter el golem a los 5. Se dio en una o dos oportunidades que se juntaron todos. Pero cuando por ejemplo tú ves que en el equipo contrario. Está el mid con el offlane. O está el mid con el... Con el HC. O el HC con el support 4. Cuando está el mid o el HC más a uno más. Ya vale bastante meter el golem. Incluso si está solamente el mid. Y es el que más desequilibra. Porque es lo que... Va prácticamente pararlos en seco. Aunque tengan BKB. Aunque tengan inmunidad. Todo. El golem igual les cae. Así que ese momento de mini stun. Ese momento de daño. Igual ayuda a que tu equipo vuelva a cambiar el torno a las cosas. Y obviamente tu equipo se pare mejor. Tomen un poco de distancia. Vuelvan a entrar a la pelea. Todo ese tipo de situaciones va. Habilitas una jugada. Que en este caso las habilitó el Shaker. Nosotros le hicimos la seguida. Que ellos se paran muy mal. Y eso que era una partida complicada para el Shaker. Contra Venomance. Porque siempre te cancelan las dagas. Pero son detalles. Así que eso. Nosotros nos fuimos el más relevante en esta partida. Si contribuimos con lo nuestro. Igual lo que es bien divertido. En otras situaciones te das cuenta que vas a poder sobresalir mucho más. Tu tercer spell ralentiza muchísimo. Mientras más tiempo te quedes en la zona. Y obviamente una vez que ya lo lanzaste. Y ya la pelea terminó. Te vas controlando el golem. Y también te vas controlando tu héroe. O sea no te quedas ahí parado. Así que eso amigos. Esa ha sido la guía de Warlock. Posición 5. Les tengo pendiente la guía de Dazzle. Otro healer. Otro héroe que puede curar. Acá pese a que ellos tenían vasija. Te estás cuenta que al final no fue tan importante. El Storm. Como yo lo anticipé al comienzo. Salta. La Nyx. Tira tercera. El Life. Tiene Rage. Tiene Ulti. Entonces. Acá. Al que van a tratar siempre de matar es a nosotros. Y pese a eso. Tampoco. Igual que en las otras guías. Sobre salimos en una gran cantidad de muertes. En la partida. No morimos 10. No morimos 15 veces. Entonces. Eso tienes que cuidarlo. Haciendo Support. Porque siempre el Support va a ser el más blando. El que está más habilidad. Más frágil. Más expuesto. A morir. Y más un Warlock. Que no tiene mecanismos de escape. ¿Ya? Tú tienes que crear esos mecanismos de escape. Con una Forstaff. Con una Glimmer. Forstaff no me gustó. Porque el Barat alcanza. No me gustó. Porque esto te lentea. Porque este te cambia de lugar. Pero la Glimmer sí me gustó. Porque entre medio del caos. En cast. No se mostró mucho eso. Pero. Entre medio del caos. Con una Glimmer. Puedes. Puedes hacer mucho. Puedes movilizarte a muchos lugares. Y los obligas a andar con detección. Entonces. Eso de alguna manera. Es bueno. Resistencia mágica. Así que eso amigos. La guía de Warlock. Posición 5. Espero que les haya gustado. No fue tan larga como la del otro día. El Kotal. Así que disfrútenla. Nos vemos. Chao. 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 Chao.